¡Ale, a la derecha! 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 ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No corres! ¡Párate! ¡Joaquín! ¡Párate! ¡Párate, Joaquín! Ahí, te voy a quedar ahora, te voy a quedar a Marilena, te voy a quedar a Marilena ¡A los dos! ¡Lleguen, Luka! ¡Lleguen, Luka! ¡Tranquilo, Andrés! ¡Vuelte rápido, Luka! ¡Vuelte rápido! ¡Atento! ¡Atento, Santi! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Ahí está Mateo, Alejandro! ¡Juguemos, Alejandro! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Agarró! ¡Echa a tu izquierda! ¡Eso era tuyo! ¡Más, en la boca... Lleguen, Lleguen, Lleguen... ¡Lleguen, Lleguen, Lleguen, Lleguen! ¡Más! ¡Vamos! ¡Ey, en la boca, a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, mani! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos! ¡Vamos, Pachi! 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 ¡Abrí! 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 ¡Vamos, Pachi! ¡Vamos, Pachi!